Pues muy buenos días muñecas, como ven, ya es miércoles septiembre 27 y todavía estamos en el 23, ay Jesús, 23 del año 23, entonces, bien dicho, septiembre 27. ¡Oh, pues! ¡Qué afanado es! Y pues así empiezan las mañanas, porque así deben de ser, poniéndose guapa, bonita, éxitos hours, ¡ay, sí, qué éxitos hours! ¡No! ¡Ay, hermana, por fin! ¡Por fin! ¡Oh, qué la chinita! Yo, la verdad, soy mujeres. ¿Cómo están acá en el TikTok? ¿Capú? No sé nada de eso, mi amor, yo no, yo no, no. Uy, olvídate, gorda. Ahorita no ando manejando eso. Saludos de San José, Costa Rica. A Ana, hola, saludos y buenos días, ¿viste? Este, dice, amor, ¿cómo te mando un mensaje? ¡Ajala! ¡Ajala! ¡Cuál amor! ¡Ay, Dios! ¡Ay! Oye, amanecen cachondos en el TikTok. ¡No! ¡No, niños! ¡Pótese bien! ¡Ay, Dios! Gaby Castillo, muy buenos días. ¡Mmm! Gilly Moore, hermana, hours, gusto. ¡Qué gusta, hours! Fíjate que me están dando ganas de no ponerme delinear hours. Y nomás dejarme las pestañas hours. Y la que soportó hours, ¿viste? ¿Por qué? Porque me van a ver hours. ¡Ay, herzura hours! ¿Cómo? ¡Ay, herzura hours! ¡Claro! ¡No sé! Hoy andan esos días de los últimos días de los otros días de estos días. ¿Viste? ¡Ay, Jesús! ¡Protégeme, Señor, con tu espíritu! ¡Anda, no! Sí, yo creo que no me voy a poner delineador. ¡Oiga, viste! ¡Ah, sí! Dice, vamos a tener que cantar la canción de Rivera, la que Alboroto traen conmigo. ¿Por qué, Cochimua? ¡No! Este... Sofía, gracias, mi amor. Dice a la Sofía que como quiero, me veo bonita. Soporte. Mara, traigo la cara bien coyoyaya. ¡Ay, no ando soportando! ¡Oh, qué la chingada! ¿Quieren que les diga algo? ¿Saben qué es eso? Me mandan decir que... Que me mandaron esto de una cuenta y yo bien feliz porque creí que eras tú. No te... No, no, no te emociones. Yo no le texteo a nadie. A nadie. Y menos por WhatsApp. Menos por Messenger. Y qué feo. Porque la verdad, qué feo. Porque siguiente cosa. Yo no te voy a textear para pedirte trabajo. ¿Y cómo es pedirte trabajo? Te están haciendo un mal. Mándame esto. ¡Jamás! ¡Jamás! Todas eso, eso ya lo deberían ustedes de empezar a bloquear. Y ustedes son los que tienen que reportarlo, no yo. Porque los que les están queriendo hacer fraudes a ustedes. Yo ya puse. Porque yo ya puse. Una denuncia por robo de identidad. Esa era mi parte. Ya de ahí lo que siga, conmigo no tiene nada que ver. Y soporte. ¿Verdad? Si les estafan, si les roban, yo no sé. Yo no estaba. Yo no soy Juanita. Bye, bye. Yo, yo ya me protegí, ¿viste? Y yo tenía tiempo diciéndote a ti. Protégete, no andes poniendo tus datos. No pongas ahí, me urge. Porque todo eso lo ven los chúntaros. Los chúrpios. Los chúrpios. Y pues, en eso caes. Entonces, yo sí les digo. Y se lo digo bien clarito. Hasta la pinche Tere la anda siguiendo otra Jessica. Es en serio. O sea. Wow. Yo estuve hablando con uno. Porque estuve hablando con uno. Me dijo, de todos los perfiles que hay, ¿por qué estás hablando conmigo? ¿Por qué nomás a mí me estás diciendo? Le dije, no, se los digo a todos. Dijo, es que yo necesito dinero. Yo necesito trabajar. Le digo, sí, compadre. Pero no robando. O sea, son hasta descarados. ¿Viste? Entonces, qué gacho. Qué gacho que lo oyes de la boca del defraudador. Qué gacho. Y te lo dice así. Porque a mí me lo dijo así, en texto. Yo necesito dinero y no me importa. Ya, caón. Nomás yo sí les digo algo, mi cielo. Quien obra mal, siempre le va mal. Siempre. No importa que también hagas con hacer cosas malas. Te lleva la choriza. Entonces. Pues, canijo. Entonces, no me estén mandando sus mensajitos de que me escribieron. Jessica, ¿esta es tu cuenta? No sé. No me interesa. Fíjate cuántos seguidores tiene. Y ya de ahí te das cuenta. Ya. Listo. Ay, pero en fin. Ahorita yo, la verdad y de corazón se los digo, lo último que tengo, o para lo que tengo tiempo, es para estas cosas. Ahorita estoy concentrada en lo de mi salud. Y nada. Tengo que echarle tronco. Y ay, anoche me llevo un susto, que bueno, ojalá les pudiera contar, pero pues, no se puede. Ah, sí, no. No se puede. Saludos desde Las Vegas, dice Mayri Jiménez. Reyes, Vivi. Ay, si está bueno, Vivi, ya siéntate. Este, les digo que no, se clavan, hermanas. Se clavan. Y luego ya lo agarran como el trapo de aquí. A mí me escribieron, a mí me dijeron. Nadie preguntó. ¿Les pregunté? No. Le contesté a alguien y dije que no me anden diciendo. Y es lo primero que me dices. Entonces, hoy la Miranda, nos dejas con el pendiente, chechismosa. ¡Chismosa! Ay, no. En serio, chismosa. Dices que ha reportado, pero siguen vigentes, porque no nomás tu reporte debe de ser, debe de haber muchos reportes. Muchos. Pero, en fin, ¿quién pumpiañito soy? Ah, ella se siente mal porque es su novio. Ay, pues déjalo. Mira, fácil, siéntate bien y déjalo. Listo. Amada, Ramón, muy buenos días. ¿Cómo hacer una cita con usted? www.jessicavivo.com Te aclaro que los precios son en dólares. Así, ¿no? ¿Qué creen, hermano? ¿Qué creen, hermano? ¿Anoche? 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 En el Grindr. En el Grindr. Hermosa. Hermosa. Uy, hermana. ¿A poco? ¿A poco? Dije yo. Ándale. Hazme el paro. Lo mandé al website. A ver, www.jessicavivo.com Y me dice, pero la quiero en persona, la consulta. Le dije, ah, jala. Jala malalaya. Ja, ja. Porque hablaba yo árabe también. Hermana. Dijo, ¿como cuánto sale una consulta en persona? Y cuando le puse 650, me contestó, dólares. Ja, ja. Se le acabó lo viví. Se le acabó lo interesante. Para eso está eso así. Para que la gente tenga un poquito más de humildad. Y no sean inventando las urgencias. Porque quien tiene una urgencia. Eso y más no le importa. Cuando es una verdadera urgencia. Cuando nomás son pendejadas. Pero ella me estaba presumiendo que estaba en el área cara de Miami. En el Miami Beach. Dije, ay, pues, beach. Y no te quedo para la consulta. Eso es tan real. No sé si todavía está el mensaje ahí. Porque la princesa. Uy, mola. Ay, no te. No lo andaba soportando, hermano. Lo bueno. Es que esa persona. No tiene. Pues, foto, ¿verdad? No. Dijo la del Facebook. Hasta me bloqueó. Pues ya no está aquí. Ay, no. Sí, no. Me bloqueó. No soporté. Me bloqueó. Entonces. Por eso déjense de estupideces con su idea de que creen que con su dinero me compran. Ah, ah. Mira. Ah, ah. A mí el dinero no me mueve. Si bien es cierto que a todos nos gusta, pues, estar bien, trabajar, tener una buena, ah, un buen ingreso. Tampoco es lo prioritario. Y yo si algo tengo es eso. A mí el dinero, uy, hermano. ¿Qué le digo a los hombres? Y no es mentira. Y se los he dicho aquí. Cuando los cabrones eran ahí de cachondos. ¿Qué les digo? Sorpréndeme con la riata. Dinero ya tengo. Ah, jala. Que porque me quieres sorprender con la camioneta. No, manito. Te ando tapando tu troca con la mía. Andé. ¿Viste? Pero eso es cuando la persona anda de gomosa, de figurosa. A mí y a mi familia, mi familia. Ellos saben a qué horas abro yo una consulta. Bueno, cuando abro las consultas es totalmente gratis. Y esto ha sido por años. Años. No de ahora, no de mañana. No es la promoción del mes de septiembre por el mes de la patria. No. Años haciendo esto. Desde el 90. Imagínate. Soporta. Entonces, mi cielo. Esto es para que veas que cuando algo... Tú lo decretas. Y tú dices, no. A usted a mí con su dinero no me compra. Quizás con su humildad. Eso sí. Porque cuando la gente tiene humildad, cuando la gente es humilde, la humildad tumba montañas. Se los garantizo. Se los garantizo. Y mueve cerros. Pero la gente no entiende eso, mi cielo. La gente lo que cree es en lo que quiere y al momento. Y a esa gente que se pone exigente y que al momento y que no sé qué. Pues tronco, comadre. Tronco. Si tan exigente es, pague sus exigencias. Y se callan. Yo les digo, esto mía no es la promoción de septiembre ni la que viene potubre. No. Esto ha sido desde 1990. Ay, la, el Yesi Rivera antes no te pidió descuento. Y no hay descuento para los turistas. Ajala. Ay, no. Ay, no. Hermanas, así es la vida. Y yo he tenido por años. No, esto no es hoy. Años que lidiar con eso. Lidiar con ese morbo y con esa supuesta... Urgencia. A mí no me conmueve eso. ¿Me entiendes? Ay, no. Pero entonces ya está. Ya, ya se los dejo claro. Tanto en el Facebook y en el TikTok. Quieren consulta www.yesicanvivo.com Ahí están los precios. Pagas, a mí me llega una alerta acá. Me comunico contigo. No tienes. Se te hace caro. Entonces, cállese la boca y deje de estar gritando. Y espérese cuando esté la transmisión para consultas. Y en la transmisión arriba diga, consultando. ¿Viste? Así de sencillo. Ay, Dios. Ay, Jesús. Mis brazos. Ay, man. Ay, hermano. Ayer. ¿Cómo se puede decir? Cuando echas palo, pero no echas este palo. Así. Cuando te dieron tronco, pero no te dieron tronco. ¿Cómo se le dice a eso, hermana? A ver. Estoy tratando de pensar. A ver. ¿Me sabroció? ¿Nos sabrociamos? ¿Cómo se dice, hermana? Ahora que quiero que contesten, hijas de la chingada. No, no. ¡Ajá! Me dio palo. Ay, no. Malcogida, no. No, malcogida no fue. Esa pendeja. No. No. Eso, eso no. Eso no. Eso. Exactamente. Nos dimos una pinche agasajada. Fajada. Ay, hermana. Llegué y me tiré la cama así. Tuve que meterme al baño. Confieso ante Dios y los hombres que después de ese agasajadón que el hombre me dio afuera en la calle en la banqueta. Llegué a mi cuarto. Me acosté en la cama y dije, no. This is too much. Y me metí al baño, hermana. Abrí la regadera con el agua fría para que ese fuego interior se apagara. Puercas malpensadas. Sucias. Qué feas son. Ay, no. ¿Y por qué fue medio palo? ¿Por qué crees, hermana? Ay, no. Porque en Miami un día llueve. El otro también y el que sigue igual. Ay, no, hermanas. Qué feo caso. Yo no sé si nunca les ha pasado eso. De que las dejan ahí como tortilla caliente arriba del comal, hermana. Caliente y dura. No, no andaba soportando. No, 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 no. Ay, hasta le dije. Ja, ja, ja. Come back, baby. Uy, le anduve valiendo madre, hermana. Qué feo son los hombres. Ah, tengo cita con campos a las 10.45. El jueves 28, 10.45, tacatá. Hay que estar una hora antes para la anestesia. Acabamos. Jennifer. Yo no soy Jennifer. Ver el permanente. Hola, ¿qué es Jennifer? Ay, mi hermana, me iré convertir en Halo. Ay, no. Viste, querida, ¿qué dice? Ah. Qué bien. Todas las que tengan preguntas ya saben a dónde ir. www.jessicaenvivo.com Hacen su bonito pago y yo me comunico con ustedes. Gracias. Gracias por la participancia. Así, ¿no? Ahí, mija. Hermana regrese al cuarto toda mojadita. Ya está tronando otra vez. Ande, no. Protégenos, Señor, con tu espíritu, por el amor de Dios. Ya está tronando. Ande, no. Ay, no. Ya me quiero ir a cáncer. Ay, no. Yo. La verdad que quisiera contarles, pero la gente suele ser cruel. Muy cruel. Y yo siempre he dicho que para estar en redes se necesita uno ser muy fuerte. Demasiado fuerte. Tiene uno que acorazarse. Pero en su momento, en su momento, cuando sea prudente, ustedes y yo vamos a platicar muy seriamente. Como siempre hemos hablado, como siempre hemos platicado. Ayer yo tuve una interacción, o como le quieran llamar, en TikTok con Marcela, Queen of Hollywood. Y tú podías pensar que yo me puse a callar bocas. No. Yo me puse a defender a mi familia. Yo me puse a respaldar a quien me respaldó en esta barbajanada. Pero hay una cosa, hermanas. Si ustedes recuerdan, todo mundo habló de las víctimas. Aquí la única víctima era yo. A la que se estaban comiendo era a mí. Y no me rajé. No me dejé. ¿Por qué? Porque dependen de mí muchas personas que son ustedes. Yo no sé si se los había dicho en Facebook. Hermana, yo no sabía que había hecho una entrevista con Adela Micha hasta que la vi. imagínate, saca de ahí. De ahí saca lo que tú quieras. Y trato de recordar cómo fue y no es que estés teniendo una mente senil como cualquiera pudiera pensarlo. Pero después de una anestesia general de casi cinco horas hay ciertas cosas que el cerebro borra que de la memoria desaparecen. Yo no recuerdo cómo llegué al cuarto. Yo no recuerdo muchísimas cosas. Pero después cuando vi todo esto y pasaron los días y lo empecé a digerir dije, cabrón, esto fue heavy. Fue muy duro. Durísimo. Y yo les digo que hubo gente que me vio en esa entrevista y dijo, esa no es Jessica. O sea, yo era un robot. No sé, hermana. No sé, o sea, qué feo. Por eso los doctores dicen que las primeras 48 horas el paciente no se puede quedar solo después de una cirugía mayor con anestesia. ¿Por qué? Por esas cuestiones de la mente. Qué feo caso. Entonces, un día vamos a tener una plática ustedes y yo. Ya pronto. Ya pronto. Para que vean la magnitud de la crueldad cometida. Clarita, no digas tontería, mija. Es tan cruel que tu mente lo borró. No. Eso fue la anestesia. Ojalá. La otra. En modo psicóloga. Les digo, tengo una familia. Ay, hermana. Que la que no se cree vidente se cree física. Esta, cabrón. Yo quisiera saber quién pudiera aguantar tanto. Yo nomás quisiera saber eso. Pero como les digo, en su momento, en su momento vamos a hablar. Ahorita no, sigo digiriendo cosas, sigo, procesando. Ay, también lo que ando procesando es la ñonga, hermana, porque, ay, no, volvamos con el tema de la putería. Isabel Heredia, fíjate, me dijo la de la, ay, ojalá y la Isabel, yo le cayera bien. Bien preocupada de la, porque no te cae, mija. Ay, no, yo abogué por ti. Ojalá, ojalá, ¿verdad? Un día te caiga de la. Una cosa, le tengo que agradecer al Javibi, porque era un Javibi, un jarbano. Me hizo la de la, bajo la lluvia. Ay, estaba un otro, trenzados, buscando oscuridad como los gatos. Ah, ojalá. Ay, no. Ay, hermanas, esa es la ventaja de, de, de ser mujeres. Viste, porque, pues, si la gente te ve, pues, es una pareja cachondauers, ¿verdad? Es una pareja que anda ahí con sus instintos carnales. ¡Ande, no! Ay, Dios. Y que empieza la lluvia y nosotros seguíamos así. ¡Ande! que rico, fíjate, hermana, donde menos esperas, salta la pinche iguana. Ah, porque aquí en los Miami, hay iguanas, ay, hija, como zancudos. Ayer iba hablando con la Tere, pinche igua, pero así, mira, te la hago costada, así la pinche iguana. Pero imagínate que es así, pero así. ¡Ande, no! Y que pensé que era una alligator. ¡Ay, no! Pues ya ves que aquí también hay cocos y no de estos y no grilos. ¡Ande, hermana! ¡Qué pinche brinco, brinqueo! ¡Ay, la pinche! En vez de que la iguana se asustara conmigo, yo me asusté con ella. ¡Qué pinche escandalagos! O en la otra para un mole. ¡Ah, sí! Estaban las iguanas ahí así guachando el punto. ¡No! ¡Eso fue antes del palio, eso fue temprano, pinche clara, tú también. ¡Ande, no! Entonces, pues sí, ahí me agarro bajo la lluvia al jadí. Pero es que tengo que trabajar. Es nomás la puntita y te vas. No quiso, hermana. ¡Ay, no! No estás soportando, ¿verdad? Dice Vicky Mares, ¿cuándo vas a tener chochos? ¿Cómo quieres que tenga si estoy en Miami, loca? Hasta que no regrese a Kansas. Y palete, palete, no me creas, que el nueve me voy. Así dije la otra vez y valí ñonga. No me estén texteando a la tienda, al WhatsApp, con preguntas idiotas, porque los bloqueo, hermanos. el número que ustedes creen que tienen que es mío, no es mío. ¿Saben? Entonces, por favor, les digo que, ay, no. Ay, ay, lo que ve uno los mensajes de texto, digo, de texto. Este, saludos a Ecuador. Claro. Y te decía ayer, en esa plática que tuve con Marcela y con varios integrantes panelistas, panelistas, tenerles que aclarar un montón de cosas, ¿no? Paso a paso. Pero las tres cosas paso a paso más fuertes, el querer hacer una campaña de que yo no quiero ir a México que porque el probation legalmente tú puedes ir a cualquier país y la corte te lo permite mientras sea por trabajo. Que no quiero ir a México porque no quiero a los mexicanos, estupidez más grande. Hace veintiuno o veintitantos años, ahí voy con el mismo cuento, la mamá de Gloria me invitó a la develación de la placa de aventurera, con Carmen Salinas, Gloria iba a develar la placa. Me dijo Gloria Ruiz, vente a Monterrey para que estés en la develación, yo quiero que estés ahí, ¿viste? En el 30, porque así le llaman, el kilómetro 30, que va en la carretera a Laredo, porque es el camino que agarras para Monterrey. cuando no había esas que hay ahora, ¿no? Controles y esos rollos y lo que hay ahora de tanto organizado y desorganizado. Por cuestiones del TikTok no digo las palabras. a mí y al muchacho que iba conmigo, hijo de una amiga que se prestó, dijo, yo te llevo a Monterrey, güey, para que no te vayas en autobús. yo terminé con un disparo en el estómago y yo regresé a la frontera con los intestinos en la mano. ¿Cómo crees tú que quede después de eso? ¿Cómo? ¿Cómo crees? ¿Quién puede? Ay, si vamos, bien padre, ¿cuándo vamos? Si hace veintitantos años no estaba el país como está ahorita. Tú dime, tú irías, tú con los ojos cerrados voy a México. ¿Verdad que no? Pero la gente olvida y la gente vive un presente. Yo no, yo no. fíjate lo que te estoy diciendo. Al hijo de mi amiga le dieron un balazo en el hombro pensando que se lo habían dado en el corazón. Pero es muy fácil tratar de hacer polémica y sus polémicas conmigo se joden con los pseudo preguntones porque hay gente que pregunta a lo güey a ver y por qué no esto y siempre les voy a decir como lo dije anoche a ustedes les gusta preguntar y cuestionar pero cuando uno les pregunta cuando uno les ataca como ustedes se ofenden se hacen las víctimas no es fácil abrir el hocico de aquí para allá a ver siéntese acá segunda cosa y a esto si le voy a poner nombre y apellido yo nunca nunca de los nunca me he burlado de la enfermedad de Farad Coronel yo no y fíjate en una cosa cuando yo hablo de él yo no tengo que poner imágenes sucias turbias como lo hace él yo te hablo a donde va y por qué no me puedo burlar porque si mal no recuerda yo les dije que mi hermano había muerto de esa enfermedad mi hermano trabajaba en la policía judicial de Tijuana y tenía una novia y no te voy a decir que se le pegó eso a alguien de la comunidad porque me odiaba a mí por lo mismo pero odio odio cañón desde niños y cuando la novia le confesó que estaba embarazada decidieron casarse en México antes de casarse te hacen estudios prenuptiales yo no sé cómo se llama esa cosa y cuando le dieron los resultados le dijeron que era positivo que la esposa era portadora de estas personas que lo pegan pero no les pasa nada ¿me entiendes? yo tuve una llamada de mi hermano en los últimos días donde él me dijo donde él me dijo que no se suponía que yo tenía que morir de eso y no lo dijo con esas palabras entonces ¿cómo crees tú que yo me voy a burlar de algo así? pero volvemos a lo mismo ¿no? la gente con su crueldad con su idiotez está cabrón pero otra vez vuelvo a decir lo mismo tú hablas por lo que ves conocerás a Jessica pero no su historia y está cabrón todos los putos días cada que un idiota cuestiona salir a aclarar ¿por qué? ¿por qué tengo que recordar cosas turbias? como si el que me está preguntando tuviera la vida tan pareja y tan completa y se escudan que porque eres figura pública pues tú también eres figura pública estando en redes ¿entiendes? por eso no voy a México y todavía se lo he dicho a Alberto no que mira que hay seguridad quítame eso de aquí tú no traías los intestinos en la mano como yo así se lo dije a Alberto entonces hermanas ¿dónde quedó el que yo me queía gringa que ya me sentía muy americanizada? no yo llegué aquí a los 10 años y este país me dio una acogida y aquí me refugié porque de donde yo venía aparte que era un delito mi papá me quiso matar por ser gay güey ¿qué quieres? ¿que me quedara para hacer una estadística más? no a ver vete tú a los 10 años y atórele pero es más fácil juzgar es más fácil poner dedos tratar de apretar huellas conmigo no hermanas y se los he dicho es como el problema de la corte ayer hasta el hombre discúlpeme pero les pido disculpas porque yo no sabía que tenía un marcapasos no estás pendejo por eso estás pidiendo disculpas entonces cosas así me entiendes que se te vienen y se te vienen y todo lo tienes que enfrentar y le tienes que dar ¿por qué? porque yo te tengo que enseñar a ti como seas fuerte tú no tengo derecho a doblarme no tengo derecho a cobardarme porque me caigo yo ese que en ustedes pero ta hijo es la chingada que cualquier hijo de vecino porque tenga tres, cuatro mil cinco mil en una cuenta ya se cree el influencer del momento y vamos a cuestionar a fulana o la otra yo la voy a cuestionar porque a mí conmigo las cosas derechas y cuando les contestas se hacen las víctimas ay me atacó me ofendió historietal miren miren como fue la esotérica conmigo ¿para qué te llevas si no vas a aguantar? porque yo si me tengo que tragar lo que otros dicen y yo no debo decir nada están idiotas si tiras agárrate y ya y misma familia dice porque se lo decían a este señor cuando Jessica vea todo esto cuando Jessica mira uy le va a poner uy no quiero ver cuando la Jessica porque mi familia me conoce los seguidores no mi familia sí y hay una diferencia entre que tú seas un seguidor y entre que tú seas de la familia el seguidor es el que te juzga el seguidor es el que hace las preguntas idiotas la familia quien te conoce es es diferente esas ya saben qué pedo esas mira te digo en la entrevista con Adela ahí tengo los comentarios algo está raro con Jessica esa no es Jessica claro we estaba toda era ah viste estaba regresando del más allá entonces tengo que decirle a los nuevos idiotas influencers nuevos que apenas van así toda mi historia para que no compadre no estás mal y por qué digo así por el derecho que me da que tú me cuestiones de una manera abrupta nada más fíjate cómo la moneda tira y regresa dijo el Farad que nadie puede tener este tratos de empresarios con una persona con récord criminal pero si achuvo hermano tú estuviste en la cárcel un año siete meses por qué razón y ahora va a salir a decir no si estuve pero fui exonerado y que si chucha tus calzonzotes mejor siéntate compadre ya me tienes harta y yo sé cómo sentarte pero no lo hago porque sé que tienes una familia porque fíjate qué churpio eres hasta tienes hijos y nietas wow y ni así ni así le bajas con las mujeres yo siempre he dicho eso cuando ustedes a la noche me cuestionaron que cuál era el problema yo no tengo ningún problema mientras este señor no respete a las mujeres y yo vea a alguien que a mí me duela y me le voy a ir al puto cuello lo voy a destrozar porque tiene porque tiene que aprender a respetar a las mujeres porque una mujer lo parió y a Marcela la trató de P-U-T-A y todos los que estaban en esa plática no fueron para defenderla para abogar por una mujer no por Marcela por una mujer y le estaban aplaudiendo las misoginadas que el hombre decía fíjate cómo son las cosas ¿no? este señor que va a cumplir más de 50 años o sea venimos de la misma Macaida pues no que eras mujeres y tienes hijos fíjate cómo está la mente digo porque yo voy a completar 60 y andamos en el mismo canal nomás que acuérdese cabrón soy mayor y respétenme a mí usted me tiene que hablar de usted hijo de la chingada entonces te pones a analizar al vato a mí se me hace que este primero comió chocha y ya después ay luego te voy a hacer una numerología hijo de la chingada luego te voy a hacer una grafología entonces todo el mundo le aplaudía pues la señora Marcela que pertenece al gremio y bienvenida a nuestro gremio porque pues yo si he sido de esto o lo otro le pago a los hombres para que se acuesten conmigo y todos ay bravo es en serio como si los que estaban ahí y lo dije anoche no hubieran sido paridos por una mujer ese es mi pleito yo no tengo nada y si recuerdan el pleito empezó con Yerimua ¿por qué? porque Yerimua al lado de él y al lado mío es una criatura es una niña a la cual la trajo por el piso pero duro macizo y fuerte la llamó de miles de calificativos feos yo quisiera saber el día que sus nietas crezcan y se hagan influencers le va a gustar que alguien se las trate así eso es lo que no medimos de la consecuencia de nuestros actos a mí me vale tres cuartos de verga cuántos títulos tenga me limpio el culo y me sobra cagada ya se los demostré porque de qué te sirve estar tan educado pendejo si no sabes respetar lo más sagrado que hay en el mundo llamado mujer ahí empezó mi problema no en otra cosa yo no me colgué de nadie yo no comprendía como un viejo porque yo ni sabía que existía ese güey te soy yo con toda su trayectoria yo no sabía que existía y a lo mejor él tampoco que yo existía hasta que salí me lo puse como chancla y así fue como empezó por eso le cierran cuentas por eso le cierran redes ¿qué me mandó decir en ese en vivo? en mi casa tengo trabajando un montón de gatos si la Jessica se quiere reconciliar díganle que aquí hay una cajita de whiskas para ella imagínate hasta dónde llega el narcisismo que a las personas que trabajan con él los llama gatos ¿qué te puedes esperar de alguien así mi cielo? ese es mi pleito nada más y cuántas veces yo veo una injusticia yo le voy a salir a ponerlo en su lugar así era después dijo cuando yo le dije a Jerry por mi edad por mi creencia porque si ella tiene una manera de ver las cosas yo tengo las mías yo recuerdo muy bien mis palabras que le dije a Jerry que yo no estaba de acuerdo con lo de la pérdida del bebé que era una responsabilidad y este que era mejor usar preservativos u otras cosas y iba a andar uno de travieso nada más cosa que a la niña le cayó mal dijo qué onda con la Jessica era un ídolo y se me cayó y lo volví a decir y lo volví a aclarar yo no le chupo las medias a nadie lo justo es lo justo y esas son mis creencias quizás para la gente joven les sea fácil para mi no simple y sencillamente de ahí viene todo mi amor no estoy compitiendo con sus supuestas predicciones que si es el mejor que si es el peor de nada te sirve ser el mejor cuando eres el peor ser humano en la vida de nada te sirve en tus títulos por eso te digo que con tus títulos yo me limpio el culo y me sobra cagada nada más eso es pero cuando la gente dice Jessica ¿cuándo van a parar? van a parar el que tiene que parar es él nada más a mí no me estén fíjate qué patética está la cosa que le andan diciendo los tiktokeros que lo entrevisten les manda así en privado súbeme para que me entrevistes para hablarte de la Jessica es en serio no tienes otra cosa en tantos canales de televisión que estás en tantos medios de comunicación como dices que eres que todavía tienes tiempo de venir a las redes ¿a qué horas estás? porque yo siempre te veo conectado compadre y todavía dices que los que estamos en redes queremos estar en la tele no corrección por lo que tienen en las teles nos andan buscando a los de las redes porque nos ven más a los de las redes que a ti que estás en la tele así que según tú porque yo no te he visto yo no sé en qué canal sale yo no me voy a poner ah no si sale aquí o no o no sale como no me interesas güey yo no veo o sea yo yo estoy en Estados Unidos yo veo televisión americana que es lo que acá llega y si quieres terrestial porque ni a cable llego hermano ¿verdad? pero acá no llega el ISIS o no sé en qué estés ahí en la señal de cable cerrada porque en televisión abierta no estás dice ¿ves? así aquí vemos el univisión local nunca he visto ahí que ay que la churpia esta está ahí nunca te he visto acá yo no te he visto a lo mejor sales ahí en el pueblito donde estás pero acá no sales acá no a lo mejor dices tú que en Vandamás pero pues en Vandamás en esa área porque acá no sale yo Vandamás no no agarra ¿viste? discúlpame que no pueda ver tu trayectoria porque no se ve ¿pero qué crees? en internet tú siempre me ves cabrón y aquí estoy siendo tu peor pesadilla recordándote lo churpio que eres y que tienes que aprender a respetar ¿te vas a educar o te educo cabrón? la verdad te tienes que educar porque no se vale tú no puedes ser un guía espiritual tú no puedes ser una persona inspiradora como te dices con tanto odio en tu corazón y te lo vuelvo a traer a la mesa Dios te dio una segunda oportunidad cabrón te estabas muriendo y te levantas con una egocentridad y una misoginía terrible a mí tus insultos los pongo en el papel del baño mi amor para cada que vaya a cagar me limpie con ellos ¿sabes? y tengo un montón de rollos porque hasta eso me das bastante ahí pongo yo a escribir tus insultos es más ya lo tengo así hasta en la máquina ¿qué dijo el Farrad? y se va enredando ¿qué dijo el Farrad? ¿viste? de que fíjate se ve mal una persona que yo 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 si no más sus actos lo tumba y no se cansa de decir que en el 2019 dio 500 despesas perdón que no estábamos viendo tu canal cuando lo hiciste ¿por qué tienes que salir tú a decirlo? ¿por qué no lo dice la gente? porque las gentes que no son reconocidas las gentes que andan buscando foco las gentes que andan buscando pantalla como tú tienen que gritar ¿qué han hecho? para que la gente ¡ah! qué bárbaro impresionante compa ¿y los regalitos para cuándo pinche chismosas? ¡órale! así no buenas para el chisme cabrona pues yo ya se los he dicho tiene su corazón bien envenenado y otra vez te lo digo yo las demás mujeres no tienen la culpa de lo que te pasó te pasó por la mala decisión de vida que llevaste no nos culpes a nosotros nosotros no tenemos la culpa y tampoco nos culpes de que porque por todo esto a ti te cierran tus redes si tú eres una cucaracha de la red no te la cierran por ti te la cierran por ti ay nomás me queda instagram te los viven cerrando compadre porque yo creo que ya está el facebook ay viene esta otra vez una vez que te cierran una dos tres cuentas ya hasta en automático el facebook ay viene esta otra vez adiós churpia y se va y digo yo si también te va en televisión que haces en redes que haces acá con los que estamos en el facebook como dices tú que andas haciendo aquí papi allá en tus pinches canales allá era en tu univision en tu televisa que te vuelvo a repetir yo no te he visto ¿verdad? que andas haciendo ahí en el tito tú también si tú con tus canales estás bien mira mira que rápido te sentaste ves que hay que aprender lecciones de tu jefa entendiste tu carrera contra nuestra carrera los que con un un telefoncito de 90 dólares transmitimos y tú con cámaras de televisión escenarios y la madre y la chingada no te ve ni tú con mamá porque acá no te vimos ¿viste? ¿cómo ves? critica critica las redes y aquí estás porque tu televisión o colaboración con los canales llamémoslo así por eso te volví a recordar cuando le dijiste a tus pseudo admiradores que después ya lo entendieron que si la las empresas se enteran de tu récord criminal no hacen trabajos contigo pues sí ¿cómo lo hacen contigo? y menos en México cariño ¿viste? porque hasta viste párrafos y cosas legales tú según muy abogado muy perro ¿cómo ves? no nomás es abrir la boca a lo pendejo compadre tú habrás ido a mucha pinche escuela pero conmigo te la pelas yo vengo de la calle y yo no tuve que hacer lo que tú para llevar comida a mi boca yo nunca tuve que vender mi cuerpo y hasta el día de hoy lo regalo a quien me gusta y se me antoja y digo lo regalo porque no lo vendo y tampoco pago para que le den mantenimiento yo no hasta hoy quien sabe no sé que será 20 30 años ya empiece a pagar pero ahorita no son mis planes ¿viste? cuádrese cabrón agáchese ante su jefa porque te lo vuelvo a decir cuantas veces vea que maltrates a alguien siente la mordida en el pescuezo hasta que te arranca la cabeza quisiera hacerlo de otra manera pero no a pedacitos mejor uy ahora ya le di para todo el fin de semana hermana y para lo que sigue de la semana ahí tienes material ahí tienes para que soportes viste qué barbaridad tan bárbara que soportes que soportes que soportes que soportes